Te noto todavía las lágrimas, Ariel, ¿eh? Sí, 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 sí. Cada vez que veo el video, me hacen una nota, la verdad que me vuelve a emocionar como el día en que grabé el video. Bien. Ariel, contanos un poquito. Más o menos yo estaba comentando que hace ocho meses ustedes no se veían, pero contanos, ¿hace cuántos años tienen los chicos? ¿Cómo fue el contacto durante esta pandemia con ellos? Bien, bueno, Juan Cruz, que es mi hijo mayor que vive en Mendoza, él tiene doce años, y hace yo diez años que vivo acá en San Juan, hice mi nueva pareja y tengo dos hijos más, Vicente, que es el del abrazo, con Juan Cruz, que tiene cuatro años, y Rafa, el más chiquitín, que es de dos años, son mis tres hijos, y a Juan Cruz, el último día que lo vimos fue el dieciocho de marzo, que yo tuve que ir por cuestiones laborales a Mendoza, entonces lo fui a visitar y le di un fuerte abrazo y le dije, Juan, no sé cuándo nos vamos a volver a ver. Bueno, como es de público conocimiento, las fronteras se cerraron, se hizo muy imposible pasar para la otra provincia, eran catorce días de cuarentena allá, catorce días de cuarentena acá, y bueno, a raíz de mi trabajo se me complicaba mucho, era mucho dinero, y nada, nuestra comunicación fue videollamadas, Zoom, los cumpleaños los festejamos a través de la computadora o del celular, hasta que bueno, gracias a Mendoza, que libera la entrada, y a San Juan, que también en cierta forma libera un poco el tema del ingreso, porque solamente había que hacerse un hisopado, el cual me hice antes de regresar a San Juan, pude ir este fin de semana a reencontrarme con Juan Cruz. Uno ve el video y se le pone la piel crespita, no podemos evitar, o sea, yo lo veía antes de poder hacer la nota, y decía, qué cosa emocionante, hasta llorábamos algunos, qué cosa más emocionante, cómo organizaste esto, o sea, fue en el momento, cómo fue que Vicente dijo, bueno, vamos, quiero ir. Totalmente, totalmente. A ver, toda mi familia la tengo en San Rafael, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, y mi hijo en Mendoza capital. Así que bueno, cuando surgió esto de que se podía pasar, lo primero que dije a Cecilia, que es mi pareja, le dije, me voy a San Rafael, me voy a Mendoza, vamos con Vicente, no íbamos a ir todos, juntos, toda la familia, por una cuestión de seguridad. A ver, no era un viaje de placer, era más que nada un viaje para reencontrarme con Juan Cruz. Así que el viernes al mediodía agarré a Vicente, lo cargué en la camioneta y nos fuimos, y fue totalmente espontáneo. Yo le dije, andá, golpearle la puerta, yo voy a estar atrás, escondido, porque... A ver, yo quería, para mí y para mis contactos, para mi familia, inmortalizar ese momento, cuando los dos se reencontraran, porque los dos son muy emotivos, tanto Vicente como Juan Cruz, los dos se quieren mucho, siempre le inculcamos el amor, como familia, como hermanos. Y nada, fue totalmente espontáneo, ahí lo estoy viendo, y me acuerdo, me acuerdo, y la verdad que me vuelve a emocionar ese abrazo de Juan Cruz, ahí cuando lo agarra, la verdad que... Bueno, yo empecé a llorar también, y nada, después se viene, me abraza a mí, y nos vamos, los tres nos vamos para San Rafael a visitar al resto de la familia. Vicente no entendía nada, no entendía nada, le decía, ¿por qué llorás, por qué llorás? Le decía, y nada, la mamá de Juan Cruz le dice, se escucha en el audio, que se habían extrañado mucho, ahí cuando se saca los lentes, me mata, me mata totalmente. Pero fue totalmente espontáneo, no fue preparado, no, ay, vamos a subirlos a las redes, vamos, no, 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 fue totalmente íntimo, que bueno, hoy las redes sociales son muy activas, uno sube algo, exactamente, exactamente. Bien, ahí están los tres juntos. Ariel, ¿y Juan Cruz sabía que vos llegabas, que te iba a poder ver de nuevo, o también fue una sorpresa para él? Más fuerte. No, no, fue sorpresa para él, solamente lo sabía la madre, porque ya también le había preparado el bolsito para irnos de viaje, pero no, no tenía idea Juan Cruz de que íbamos a golpear en la puerta, no sabía nada. Alguien de acá queda demostrado una sola cosa, que a pesar de que tomaron caminos diferentes, los chicos se siguen viendo y sintiendo como hermanos, como lo que son, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Hay amor, hay amor de hermanos, como les decía recién, nosotros le inculcamos eso, a mí me lo inculcaron de niño, que la familia es lo primero, el amor en la familia es lo primero. Así es. Y son los pilares, ¿no? Son los pilares que construyen a cualquier persona y hacerlo de niño, obviamente que es mucho más fácil y más placentero. ¿Cuáles son los próximos encuentros? ¿Tienen planeado volver a Mendoza, que venga Juan Cruz a San Juan? ¿Cómo sigue ahora? Mira, que venga Juan Cruz a San Juan es someterlo a él a un hisopado, el cual, bueno, debería hablarlo con su madre, porque, bueno, es otro tema, pero con esto de que ya puedo ir y volver, me someteré yo al hisopado, iré un fin de semana, me iré un viernes, a ver, mi trabajo, la empresa queda en Mendoza, así que puedo aprovechar también ahora a poder ir a la empresa, a poder visitarlo a él, pasar un fin de semana. Yo le dije el lunes cuando lo dejé en su casa, le digo, quizás no vaya a ser todos los fines de semana como lo hacíamos antes de esta cuarentena, pero quizás ahora, fin de mes, vuelva a viajar y estimo que para la fecha de las fiestas, como lo decían recién ustedes, que van a ser un poco diferentes al resto de las que hemos pasado, quizás ya esté todo liberado y podamos pasar y podamos pasar una Navidad, un año nuevo juntos. Ariel, ¿cómo viviste esta situación de no poder viajar a Mendoza y ver a uno de tus hijos? La verdad que tiene que ser algo desesperante de tener la posibilidad y volver a llegar y verlo, ¿no? No, 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 es, eh, aparte, eh, yo hablaba con él así como estamos hablando por videollamada, por Zoom, lloraba porque necesitaba un abrazo, eh, me pedía cosas que yo se las doy acá cuando estamos en persona. Más fuerte, a ver, seguimos manteniendo ese vínculo, ¿sí?, de padre, hijo, pero el abrazo, el beso, el agarrarlo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y hemos llorado mucho, a ver, entiendo, entiendo a toda esa gente que ha pasado por situaciones similares, inclusive un poco más drásticas, ¿sí?, como ya las, las, las conocemos, eh, y entiendo la desesperación porque la verdad que mi hijo me decía, Juan Cruz, papá, pero hay pasos clandestinos, veniste por los pasos clandestinos, hay gente que me ha dicho, eh, en los comentarios de la, de las publicaciones, siete meses, imposible que no lo puedas ver a tu hijo, yo si lo quiero, yo quería hacer las cosas bien, yo, yo no me iba a ir por un plazo clandestino, ni siquiera, a ver, si a lo mejor me hubiese, eh, estado 14 días en cuarentena ya, 14 días en cuarentena, si ustedes ven, yo acá estoy, arriba de mi vehículo, que es mi oficina, yo vivo trabajando en la calle, y si yo no salgo a trabajar, eh, yo no puedo responderle a mi familia, económicamente, entonces, yo no podía estar 30 días en cuarentena, porque eran 14 en Mendoza cuando entraba, 14 en San Juan, eh, cuando volvía, más fuerte, bueno, lo decidimos con Juan Cruz, con la madre de Juan Cruz, y era así, eran llamadas por teléfono, llanto, alegría, discusiones, hemos tenido también, por teléfono, y nada, bueno, fue, fue muy, muy emotivo. Bien, bueno, Ariel, muchas gracias, la verdad. No voy a preguntar, otras cosas para destacar, seguramente, debes estar muy agradecido, porque tu nueva pareja, te permitió justamente, que vos pudiera viajar a Mendoza. No, 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 de mi pareja, no puedo decir absolutamente nada, creo que fue la que me, la que más me pinchó, para que hiciera esto, eh, es mi gran compañera, y lo va a hacer para toda la vida, estoy seguro, y, 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 y fue un poquito la que también me, me, me llevó a decir, Ariel, lo tenés que hacer, hacelo, no nos vamos a ir todos juntos, anda vos, llévate a Vicente, y, y bueno, nos fuese un poquito, también lo que me terminó de dar esas fuerzas que necesitaba para, para partir para Mendoza. Bueno, Ariel, muchas gracias, la verdad que te, estamos enormemente agradecidos por permitirnos dar una sonrisa en el medio de tantas pálidas, desde que esta pandemia nos ha separado tanto, nos ha dejado tantos malos números, ¿no?, para dar, que esto generalmente, esto genera, un entusiasmo, genera, o, o, una manera diferente de arrancar el día, la semana, todo, muchas gracias. Espera, esperala, esperala. Gracias, Ariel. Sí, no, gracias a ustedes, muy amables. Que tengan buen día, hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias. Bien, ahí estaba Ariel Yardina, la verdad, sin palabras, no sé si quedemos. no sé si quedemos, 카�e, pero siguen, le corte. Es carиля, es otro amigo. Claro, nacroz. Una empresa. Es un amigo fin de atободir. No sé si hay que estaría preocupada, no sé si hay que hacer, la letra en fin de usufu, no sé si hay que estarla digamos, pues, no sé. No sé si hay que estaría, aunque es algo así. No sé si hay que estaría escuchado, no sé si hay que estarla photography, no. no sé si hay que estaría perceive, que estaría familial. Seiem. hoy en día se desin pensiones, Gracias.